¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Es un placer saludarles en una edición más de 360 Femenil, este programa de posta deportes dedicado a toda la cobertura del fútbol femenil y en general del deporte femenil porque seguramente iremos tocando luego algunos otros temas pero primordialmente lo que es la liga BBVA MX Femenil que pues ya va avanzando en jornadas y nos tiene cosas muy interesantes. Por lo pronto, Grace Herrera, Marifere, es un placer estar con ustedes el día de hoy y platicar de lo que fue la victoria de los dos equipos regios. Tigres contra Necax, una mega goleada y las rayadas frente a Pumas de visita también con un marcador amplio y contundente. Muchísimas gracias Toño, Marifere, estamos muy contentas obviamente de que los equipos regios sigan ganando, sigan triunfando y estén arriba porque por algo nos hemos mantenido como los mejores de la liga y bueno, tenemos demasiada información que poco a poco iremos desglosando pero creo que van haciendo bien las cosas ambos equipos. Deja tú, no nada más ganando, yo creo que gustando los dos equipos se les está viendo ya una mejoría. Digo, en Tigres me sorprendieron las declaraciones de Medina de es que no debimos de haber recibido gol. Eso habla de la capacidad de Medina de reconocer que hay errores todavía a pesar de esos ocho goles. Y en rayadas Eva dice, vamos de poquito en poquito y si comparamos el partido de Querétaro con el de Juárez y ahora con el de Pumas, sí va avanzando paso a paso Eva con la incorporación de jugadoras, ha ido moviendo zonas específicas y está por llegar, todavía no es oficial, pero está por llegar una central que creo que le va a ayudar todavía más al equipo de rayadas. Sí, Pumas no es una cancha fácil, independientemente que el equipo pueda tener sus altibajos, me refiero al rival pero rayadas mostró categoría, mostró nivel y vamos a ir desglosando poco a poco. Vámonos con lo que pasó en casa, lo que pasó aquí en el estadio universitario hacía rato que no se registraba una goleada tan rimbombante en la liga. Yo me sentí por allá del 2017 cuando veíamos esos primeros partidos de Tigres ganando 7-0, 8-0 pero esos marcadores tan abultados que definitivamente a estas instancias y a estos cuatro años que ya se cumplieron creo que, de hecho, de lo que dijo Medina, no es difícil ver un marcador tan abultado como el que fuimos testigos pero se agradece, digo, pues nos divertíamos bastante la gente estaba muy atenta, también se agradeció este regreso de Nayeli Rangel que sin duda es una líder del equipo Auri Azul y creo que a pesar de que se hicieron las cosas bien pues obviamente no está conforme Medina y se entiende porque nosotros que lo analizamos y que los vemos desde este punto pues sí es cierto que esos ocho goles fueron bastantes pero pudieron haber sido muchísimos más pudieron haber sido yo creo que hasta 10 o 12 goles y creo que a lo mejor se le tuvo un poquito de compasión al Necaxa por ahí pero también ese gol de parte del Necaxa no debió haber existido se confiaron de más el equipo en todas las veces que se habían enfrentado no había llegado ese gol a lo mejor fue un poquito también el Jesse Palacios el toque Jesse Palacios de haber recordado el pisar esta cancha pero creo que sí hay ciertos aspectos que de repente al equipo de Tigre le puede empezar Ahora ojo porque el Jesse dice que no es pretexto igual Karina Baez en Pumas el que no se hayan tenido cierta cantidad de refuerzos o que no hayan llegado jugadoras pero queda claro que el Necaxa cuando estaba esta la entrenadora de antes, esta Vargas no había ese tipo de cosas y veías los partidos del Necaxa y Necaxa se replegaba completamente atrás y le complicaba la existencia a Tigres y ahora creo que el Jesse arriesga de más y te cayó la goleada Katy recupera los goles, mete tres Stephanie Mayor es, yo siempre lo he dicho, es de otro planeta o sea esta chica juega la locura y hasta Mafer, que es la que siempre pide la afición hasta Mafer le regaló ese gol a sus aficionados pero sí, en la defensa vimos justo ese error que pierde en la pelota y es donde se convierte o es donde cae ese gol ahora traemos otro tema que Grace nos prepara con lo de Miriam lo comentábamos ese día en el partido es la única que falta debutar ¿qué está pasando con Miriam? pues ya nos explicaron qué es lo que está pasando con ella que según es una lesión, un esguince se habla y digo según porque se nos hizo muy raro que siendo capitana del equipo de Chivas que aceptando esta oportunidad de llegar al equipo de Tigres no se le haya dado la oportunidad de debutar en la fecha 1 en la fecha 2 cuando no has tenido rivales fuertes o que les tengas que dar una competencia ¿pero dudas que está lesionada? yo dudaría que esté lesionada digo, fue demasiado extraño que de repente de un día para otro tienes partido y al otro día digas ¿sabes qué? está lesionada o sea, a mí sí se me hace extraño porque nunca hemos tenido como una plática con ella el poder conocerla un poquito más siento que sí la están cuidando mucho pero no sé igual si está lesionada tarde o temprano se va a tener que dar este debut ¿qué opinan de los cambios de la alineación? porque sale Bianca Sierra habitualmente inamovible y Hanna que en su debut en la jornada 1 sale jugando adelante juega todo el partido y la aguanta los 90 minutos de lateral sí realmente a mí me sorprende lo de Hanna porque Medina no sé si ya la conocía de antes según yo no había nunca estado en selección con él lo voy a investigar bien pero como que se ha dado cuenta que puede ser plurifuncional como que puede ser ese dueñas del varonil que si la pongo aquí en media cancha me va a funcionar pero si la pongo acá en la lateral le funcionó bien a mí en lo personal esa banda siempre es la que se ha sufrido desde que Medina decidió quedarse nada más con Bianca Sierra cuando Karen Luna hacía las cosas muy bien entonces yo creo que está probando también en qué posiciones puede utilizar a Hanna y yo creo que le ha respondido perfectamente pueden decir lo que quieran de ella fuera de la cancha con sus tiktoks y esto pero la niña lo está demostrando eso no tiene nada que ver no te metes con los tiktoks por favor acá también yo no lo hago lo hace la afición lo hace la afición no soy yo pero lo que sí tiene razón Mayfer de repente sí fue algo muy extraño ver a Bianca y a Nancy Antonio sentadas y a lo mejor hacerlo como un poquito más ofensivo el juego salvo a lo que ustedes opinen pero tener a gente más atacando cuando Necaxa no es alguien que te pida mucho ataque y menos con este cambio y esta adaptación también que se está viviendo con Jessy Palacios creo que sí fue como Tigre salió a tenemos que ganar ese super liderato sí o sí y Hanna la verdad es que me sorprendió yo era de las que decían no por los tiktoks pero eran las que decían como que oye está muy joven o sea las jugadoras que tienes en Tigre son jugadoras de experiencia y amaduras que Roberto Medina conoce muy bien y que Hanna yo creo que a lo mejor sí ya no alcanzó porque es de las más chiquitas tiene 17 años pero ya se ganó la titularidad aparte da minutos sí da minutos para la regla y se ganó la titularidad porque la verdad es que pues en el primer en el segundo partido vimos que Natalia Villarreal no entró otra vez regresa Natalia Villarreal pero ya no sacaron a Hanna entonces yo creo que está levantando la mano para meter esa competencia interna bastante buena y entró Ferrer de cambio pero también tirado un poco más atrás a diferencia del primer partido que las metió a todas al área y se hizo un cóctel allá de jugadoras de muy buen nivel pero hoy ya vi que las empezó a posicionar de otra forma sí yo creo que les dio les dio como ese espacio porque aparte Ferrer en el primer partido si comparamos ese primer partido con este Ferrer en el primer partido entró pero desbocada hacia el frente a meter gol a fuerza y como que ahora Roberto le explicó un poquito más hace unos días el sábado pasado me dieron la oportunidad de entrar a grabar entrenamiento obviamente calentamiento ¿verdad? este no no hay tres cuadras ni nada de eso no paras a descubrir la fórmula de la vacuna del COVID aparte pues ahí en el en donde entrenan si te pones por sendero ves perfectamente pero el ciste es que me dejaron entrar y sí estaba Medina platicando mucho esa situación con su auxiliar de cómo podía acomodarlas de cómo las podía mover y sí se vislumbraba que fuera a hacer cambios pero sí yo creo que las acomodó ya en un espacio pidiéndole también a Ferrer de que oye si vas a meter tu gol pero tienes 17 jornadas y se desesperó tirando de pronto de lejos este me parece que abusando de la distancia sí bastante más cuando aquí en el fútbol mexicano que sí se debería aprovechar más porque insisto algo que le falta mucho a la liga femenil es la portería aunque sé si Santiago en el partido que sí la dejaron jugar porque ahora volvieron a meter a Bania en el partido que jugó también por los minutos sí sí pues Bania yo creo que Medina sabe dosificar esa cuestión a ver este rival estos son los rivales contra los que tienes que aprovechar los minutos digo como dices con respeto pero son rivales sobre los que eres muy superior sí claro entonces yo creo que aprovecha muy bien Medina la que ya está entrenando es Ofe pero comentaba que iba Ofe oye es que vamos a hacer este ejercicio lo puedo hacer y la doctora no se entiende que todavía no estás al 100% para hacer este tipo de ejercicio pues que está viendo la competencia y quiere estar al 100% no será que Stephanie también quería meter ese gol porque la estaban viendo desde España no sé de dónde que publicaron que estaban ahí comiendo y que se iban a desvelar a lo mejor estaban esperadas decían quiero que mi familia me vea meter ese gol y la verdad es que lució en términos de meter gol lució mucho más en el primer partido que siento que fue un partido que se jugó al final con un poco más de desorden por decirlo de alguna forma y en este partido sí ya vi como que le está tratando de encontrar a cada una una posición estratégica para que tengan su lugar y aún así va a tener que seguir sentando jugadoras importantes o sea va a tener una banca muy pesada es que ese es el problema y cuando me toco la oportunidad de entrevistarlo era lo que decía es como de esas cosas que le gustan a los entrenadores pero tampoco les gustan porque no sabes cómo lidiar con ellas no sabes cómo arreglar con ellas y él dice es que yo trato de hablar con las jugadoras y decirle espera te doy cinco minutos pero porque sé que en esos cinco minutos tú me vas a resolver el partido o sea tú vas a ser alguien importante que va a resolver el partido y Medina creo que psicológicamente habla muy bien con las chavas en esta situación pero Tigres insisto podrían pararse y solas podrían cómo les justificas a las que no están el por qué no están o sea tiene que haber una razón futbolística para que una esté primero que la otra y yo creo que en este plantel no hay muchas explicaciones que valgan para explicar por qué una sí y la otra no si son del mismo nivel y bonito problema el que va a tener también cuando Ofe ya esté recuperada al 100 porque van a ser las tres porteras tratando de pelear por estar en la titularidad y definitivamente pues ahorita por la experiencia tal vez pesa más si es Santiago pero pues Ofe también te ha dado campeonatos y Vania pues va empezando a lo mejor es la que va a tener un poquito menos de pelea pero también va a estar ahí yo creo que en esta plantilla tiene que jugar Ceci o sea tiene que jugar Ceci no hay de otra no porque sea mucho mejor que las otras pero pues es la portera es la de jerarquía es la de la selección o sea tiene que jugar Ceci me parece que esa decisión es quizá la menos difícil en cuanto a el argumento para ponerla si claro no la trajiste de Holanda para a que demuestre a ver si se gana la titularidad si no ella ya ya sabemos lo que ella hace lo que como es ella y la trajeron aquí entrenó la portería nunca la había tenido tan convencido a Medina siempre había intentado Ofe le había hecho cosas muy relevantes penales jugadas de ese tipo pero también de pronto si tenía errores muy básicos muy puntuales en ciertos momentos no que le hicieran una mala arquera pero le hacían de pronto una arquera inconsistente que así como te hacía la jugada grande de repente y repito errores técnicos no el error normal del ser humano del jugador sino errores de técnica de recorridos de cosas que dices no ese error no lo puedes cometer porque es un error de procedimiento y si los tenía o sea hablando en plata limpia si los tenía de vez en cuando si aparte y no porque Ophelia a lo mejor tú digas no es que necesitaba esa competencia porque Ophelia es competitiva por nacimiento o sea ella es de estar entrene 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 pero si hay cuestiones que le fallaban que si la misma afición también decía oye ahí va otra vez Ophelia oye ahí está Ophelia otra vez o sea la afición también pedía la afición no hay que hacerle todo el caso del mundo para armar la alineación porque nos vamos con simpatías y antipatías que no tienen que ver necesariamente con lo futbolístico yo creo que eso también la mató como que de repente esas actitudes entre egocentrismo entre yo soy perfecta entre todo está bien digo se entiende que es por competencia y que ella misma se exige pero de repente como que a la afición tampoco le gustaba mucho el que ella tratara como de levantarse cuando en algunos juegos estratégicos fallaba o se ponía a pelearse ahí con como le quiere tirar al nago el guzmán oye sí pero pues hay que hacer también su propia este pues personalidad digo si sabemos que tiene carácter fuerte y se agradece porque también gracias a eso pues en las finales y los penales pues la hemos visto triunfadora pero imagínense que a lo mejor hubiera salido mal pues entonces ahora sí la gente de por sí si ya se le iba encima se le iba a ir un poquito más y creo que eso también molestaba a Roberto Medina porque éramos que era la que más le irritaba y se ponía a decirle cosas entonces Ceci Santiago va a ser un buen papel sin duda en la portería de Tigres tiene que hacerlo bueno vámonos con las rayadas rayadas se metió a la siempre complicada cancha de Pumas la altura el calor una serie de factores que pesan pero más allá de eso pues rayadas demuestra que ahí va tomando el paso que está ganando los partidos que tiene que ganar quizá ese primer resultado del torneo generó algunas dudas pero pues es lo más normal lo vimos en la varonil en la jornada 1 todos los equipos favoritos sacaron resultado contrario al que se esperaba entonces a mí no me preocupó tanto eso y veo que el equipo ahí va obviamente llega una entrenadora nueva cambiar un proceso muy largo de Tito Becerra también le va a llevar tiempo claro y aparte si nos si recordamos en ese primer partido no meta Aileen Avilés de titular que era lo que le comentaba Grace y tú no me vas a dejar mentir tampoco Toño hay una discusión muy grande en la cuestión de que y qué va a pasar cuando llegue Dani Dani ya se reincorporó a los entrenamientos no creo que esté todavía para jugarte los 90 minutos pero yo insisto que ves jugar a Aileen y ese día en la conferencia lo dijo lo dijo Eva la picardía que ella tiene no solamente es para jugarla en la banda yo creo que a ella la puedes poner en cualquier posición y es tanto su amor y su pasión por el fútbol que va a jugar y no te va a poner ni un pero y no te va a poner ni un pretexto ni te va a decir no yo no juego ahí o sea realmente cuando hablas con ella de fútbol se le iluminan los ojos entonces si llega Dani la discusión que traía en redes sociales era es que en dónde vas a poner Aileen porque todos quieren Aileen de titular pues pones a Dani pones a Desiree pones a Evans y Aileen atrás pero también está Lizeth Rodríguez que en el partido en Juárez había hecho una dupla muy buena con Desiree Monsiváis pero en este partido no la puso y Desiree también se vio bien entonces yo creo que en esa cuestión puede jugar muchísimo con Aileen Avilés y si no hay momento de meterla de titular pues no la metas de titular métela en la banca pero sabes que te va a responder esa mordida del tiburón esa mordida del tiburón de Dani Solís sí se va a tardar un poquito más pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices a mí me encanta ver a Aileen le da otro sentido al juego le da esa movilidad que de repente el equipo de Rayados la ves un poquito apagada pero con Aileen sabes que seguramente van a llegar los goles porque Desiree y Cristina Borkenrod son buenas y son delanteras pero muchas veces ni siquiera ellas mismas se entienden por separado no se entiende y otra cosa que me alegró que yo sé que tú eras la que más me lo decía Marifer y yo creo que que eso nos alegra a todos los que somos seguidores del fútbol femenil la cancha de Pumas por fin gracias gracias por darle esa importancia al fútbol femenil de permitirles jugar también en las en las canchas de los equipos sí ya la temporada pasada les habían dado la oportunidad en un partido en el torneo regular y la liguilla que juegan contra rayadas y jugaron en CEU y ahora les volvieron a abrir este el pues el universitario ¿no? el olímpico pudieron jugar ahí también es una oportunidad muy grande porque las mismas chavas lo sienten ¿no? del poder tener como ese apoyo y ese reconocimiento de los entrenadores y de los directivos de poder pisar la cancha donde juega también el profesional varonil porque recordemos liga profesional de fútbol femenil entonces gracias por permitirles claro totalmente y en rayadas deciremos si va y sigue marcando pautas deciré qué buena jugadora es yo a veces algunas de sus actitudes y poses no las comparto pero estoy hablando de la cancha y en la cancha es maravillosa es letal tiene un remate de cabeza impresionante es un martillo cuando le pone la pelota para que le meta el frentazo y está cerca de una cifra histórica o muy simbólica en el fútbol que son los 100 goles sobre todo Marifer que estuvo muy al pendiente de eso yo creo que es la que nos puede hablar mejor de lo de de Cire y ahorita yo le complemento para darle ese ese tino que estuvo ahí Marifer pendiente de este partido oye es que como lo dice Toño es impresionante la altura que agarra de Cire para hacer un cabezazo y la fuerza sí sí o sea no es un cabezazo que vaya descolocado y sin potencia o sea lleva potencia lleva colocación realmente de Cire tiene muy bien grabada la portería en la mente y no no es algo con lo que tenga problema y lo que comentaban de estos 100 goles mucha gente la critica como tú dices fuera de la cancha se pelea mucho en Twitter ya le bajó yo creo que la directiva sí le dijo oye tres rayitas ya no te estés peleando tanto pero dentro de la cancha queda claro que es una jugadora que te que te va a resolver los partidos cuando ella lo necesita o cuando tú lo necesitas los 100 goles y a mí no se me hacen justas las comparaciones con el varonil pero así lo está marcando la liga y así lo está marcando la afición y así lo está marcando un poco también el equipo de superar a Bahía llega a esos 97 goles dejando Bahía con 96 y aparte esos 100 goles que la convierte en la histórica 100% de la liga femenil porque va a ser la primera mujer en llegar a esta marca en 4 años que lleva a la liga realmente es impresionante y entonces es cuando volteas a ver a Moni Vergara y dices ay caray porque no está de Cire en la selección o sea que está pasando que no llevas a la máxima goleadora de la liga a la selección hay un tema en la selección de gustos siempre pasa así con cualquier técnico pero hay jugadoras que no entran en el gusto de uno tienen que entrar en el gusto de todos o sea lo de Zulimercado lo de Cire por más que tu sistema sea el sistema que quieras no puedes prescindir de jugadoras como ellas no y ahora sí complementando un poquito lo que decíamos pues de Cire ese lo ha ganado pulso digo ha hecho que la afición la quiera a pesar de ese carácter tan complicado es la que le mete pasión también a los clásicos regios y también en la parte de la comparación con el baronil pues pasó lo mismo con Katy que se convirtió en la goleadora pero de los clásicos regios ahorita pues ambas jugadoras son de las que más han anotado en esta liga y sobre todo en la parte de Cire y de Rayadas pues se agradece que haya tanto esta competencia y que también estamos viendo tiene 33 años y está notando está muy joven está súper jovencita no tenemos nada en contra de la edad pero de repente volteas a ver el lado de enfrente de los hombres y dicen no ya está grande ya va de salida y ella no ella nos está demostrando que todavía tiene muchísimo más para dar y que seguramente va a rebasar esos 100 goles y creo que hay que estar muy al pendiente porque ese festejo que va a ser en los 100 goles a mí se me hace que va a ser inolvidable para todos bueno y del otro lado Katy que está un poco más lejos pero con los 3 es que anotó ahora y si por ahí se liga 2 o 3 así puede llegar también a los 100 goles en este torneo obviamente está bastante más lejos y va a llegar si no este torneo es el que viene pero digo puede acelerar el paso y que las dos lleguen a 100 goles en este mismo torneo sería espectacular tener a nuestras dos regias marcando esa diferencia si de por sí ya los dos equipos regios marcan esa diferencia tener a las dos referentes del área a las dos digo la killer no le voy a quitar su opodo la killer y digamos que la matona del área y hay un nuevo apodo ya no es hat trick es cat trick entonces también está muy padre pero el hat trick era uno con la derecha uno con la izquierda uno con la cabeza así era ya no abaratamos como tú quieras meterlos pero que sean tres que es bastante mérito no es fácil meter tres goles próximos rivales Tigre se va a meter a la cancha del Atlas nada fácil a mí me encantan ese tipo de juegos porque siempre el Atlas se vuelve para mí como un favorito sobre todo por ver a Allison ahí al pendiente o más bien no al pendiente sino como que tratando de enfrentar a su equipo que fue el que le pues no la sacó ella se fue ella tomó la decisión de irse y siempre nos preguntan ¿no? de que por qué se fueron este y ya sabemos que con el femenil son un poquito más cuidadosos en esos aspectos pero creo que a Allison sí le faltaba irse para tener que donde pudiera jugar para poder jugar para poder explayarse entonces estos juegos son los que me gustan Samayoa no ha hecho las cosas mal la verdad es que ha estado peleando pero siempre al último en la liguilla cuando viene la parte importante la presión le cae mal al Atlas y pierde entonces yo espero que le dé un buen partido al equipo de Tigres pero creo que va a ganar Tigres y no nada más Allison está Ana Gaby Paz que Ana Gaby Paz la tiene también muy bien marcada esa rivalidad con Tigres no una rivalidad mala porque ella también habló con Batocleti cuando le dijo oye sabes que si no voy a ser titular porque recordemos que en esa final la titular fue Ángeles y entonces ella misma fue y le dijo a Batocleti oye si no voy a ser titular yo me quiero ir se fue a Guadalajara ella es de allá estudiar allá pero para ella es una rivalidad importante el enfrentar a Tigres entonces son partidos que sabemos que se van a ir a tope 100% Rayadas Rayadas recibe a Puebla aquí es el primero que se va a jugar en el BBVA porque el pasado fue en el Barreal y Puebla pues es de esos equipos entre azul y buenas noches así como te pueden dar un muy buen partido y pueden venir a hacerle peleas Rayadas pueden no hacer nada no creo que se metan esos 8 goles que le metió Tigres a Puebla digo a Necaxa perdón pero va a ser un partido interesante también para Eva ver qué movimientos va a hacer porque insisto en el primer partido metió a Lizette en el segundo tiempo en el segundo la mete de titular y ahora ni siquiera la metió dejó todo el tiempo Aileen haciéndole compañía de Cire Evans que también es una jugadora que marca muchísima diferencia pero también qué va a pasar con la costarricense que va a llegar del campo es defensa central yo creo que sí es de las mejores de Costa Rica pero a lo mejor no es la extranjera que estaba esperando la afición la afición esperaba que viniera alguien de Europa o de Estados Unidos no pues si quieres traerle a Megan no pero necesitan reforzar a Alex Alex Morgan si necesitan reforzar la central nos queda claro porque aparte al momento de traer a esta central tú le puedes dar esa libertad a Rebeca de subir que es a lo que a ella le gusta y la pueden poner más en la media cancha dejando a Mariana y a esta del campo ahí juntas atrás para que Rebeca tenga su oportunidad y es lo que siempre hemos dicho si algo le falta rayadas es en la central reforzarse y se fue Ania que era como ese refuerzo entonces se quedaron completamente descubiertas en esa zona así que esperamos ya la llegada de la costarricense muy bien yo creo que bueno pues nada más también recordar que en Atlas estaba Fabiola Ibarra también un tiempo pero se lesionó y desde ahí ya no la hemos vuelto a ver ya no sé si se recuperó si no se recuperó si se salió si se quedó no lo sé en Atlas entonces todo eso le mete muchísimo sabor a este partido más que va a ser en el Colomos pero en cuanto a Rayadas creo que Rayadas también tiene que ganar ante Puebla sí o sí más porque vas a jugar en el estadio en tu casa después de estar sufriendo en el barrial con ese calorcito que se siente desde las 10 de la mañana si vieran mi pie no ya sé Marifera era totalmente blanca ahora es mi color con zancudo o sin zancudo eso es horrible con zancudo por aquí tengo todavía el piquete son más como pinolillos que les llaman porque como que se te meten y te hace te arde o sea te arde literalmente se te inflama una bola aquí es horrible les va a un remedio a mi abuelita luego para pero sí yo digo que Rayadas también gana ese partido contra Puebla o sea jornada feliz para las reyes jornada feliz para las reyes de nuevo y seguimos hasta arriba y lo bueno es que se enfrentan al Atlas y pues le va a ayudar a Rayadas claro somos optimistas y confiamos en que las reyes saldrán esta semana otra vez con Victoria le recuerdo que todos los martes en Pasión Futbolera de Televisa Monterrey tenemos reporte del fútbol femenil con Marifera Ibañez y con Grace Herrera además de toda la información que directamente usted puede ver en la página de posta.com.mx y en las redes sociales como posta deportes así que así los esperamos día con día y semana a semana en este espacio muy especial para nosotros de 360 femenil Marifera Ibañez gracias gracias que tengan un excelente día y de seguirnos cuidando por favor los cubrebocas ahorita nos lo vamos a poner Grace vienes muy tigre muchas gracias pues sí dije fosfo fosfo no nos vamos de local como jugaron aquí pues nos vamos de amarillo pero así para estar ahorita con las actuales campeonas que sin duda van a seguir buscando este tri campeonato y pues agradecerles que esperemos pintan pintan que si lo quieren bueno nos vamos gracias hasta la próxima semana chau Gracias por ver el video.